Oye, oye, que hace tiempo que no sé de ti, que no sé de ti, te estoy llamando, te estoy llamando, no me contestas, no me contestas, no puedo dormir, no puedo dormir. Hace tiempo que no la consigo, no vivo sin verte, tú eres mi castigo y tengo miedo, que voy a ser Dios mío. Y ahora siento que no soy el mismo, sueño con ella, sé que sueña conmigo y tengo miedo, que voy a ser Dios mío. Aunque me lleve donde no pueda verte, donde no se respire, nunca olvidaré tu bordo, aunque me arranque las ganas de quererte, la pasión por tenerte en esta vida de amor. Aunque me lleve donde no pueda verte, donde no se respire, nunca olvidaré tu bordo, aunque me arranque las ganas de quererte, la pasión por tenerte en esta vida de amor. Te sigo queriendo al móvil, te estoy llamando, loco me estoy volviendo, tú sacas y marrones, lo que me estás matando, eres tú esa gitana que me enamoro en el tren. Cambiamos mirada, entonces te pregunté, a los ojos te dije que, te dije que, que tú eras pa' mí, que tú lo vas a ver. En mis brazos me dejaste tu numeroso, siempre lo recordaré, al día siguiente te llamé. Te quiero. De Santa Justa, ve, le ve pa' el viso hasta el amanecer, de caricias y besos rozando tu piel. Sabes que te camelo, nunca te olvidaré y en mi corazón siempre te tendré. No, puedo vivir así, me hace falta tu amor, me acostumbré a ti. No, tengo fuerza ni corazón, muero por escuchar tu voz, quiero volver junto a ti. Aunque me lleves donde no pueda verte, donde no se respire, nunca olvidaré tu voz. Aunque me arranque las ganas de quererte, la pasión por tenerte en esta vida. No soy el mismo, no soy el mismo, me siento frustrado, un cero a la izquierda si tú no estás a mi lado. Pequeño en el cuarto, me desvelo cuando siento que tu voz me susurra, pero vuelve a ser incierto. Y siento que sin ti todo el resto ha fracasado, los sueños, ilusión y todo lo que hemos logrado. No me rindo, pero de mil maneras he rezado y el miedo se apodera, cree que me has abandonado. Mi alma se siente sola, no sabe lo que ha pasado, perdona si por algún motivo te he fallado. Te necesito cerca, me siento crucificado, no soy el mismo, ven y regresa a mi lado. Aunque me lleves donde no pueda verte, donde no se respire, nunca olvidaré tu voz. Aunque me arranque las ganas de quererte, la pasión por tenerte en esta vida. Que me lleves donde no pueda verte, donde no se respire, nunca olvidaré tu voz. Aunque me arranque las ganas de quererte, la pasión por tenerte en esta vida. No, no puedo vivir así, ni hace falta tu amor, ni acostumbre a ti. No, tengo fuerza ni corazón, muero por escuchar tu voz, quiero volver junto a ti. No, tengo fuerza ni corazón, muero por escuchar tu voz. No, tengo fuerza ni corazón, muero por escuchar tu voz. Gracias.